Cuando uno ve la gente a la que Milei atacó, es tal cual vos lo decís, o sea, incluso Milei le ha dicho ensobrados a tipos que nosotros, bueno, nos conocemos entre todos, nosotros sabemos si hay tipos ensobrados o no lo hay dentro de los que señala, y justo a los que nadie les puede decir, porque realmente, porque podría haberla pegado con alguno, ¿me entiendes? En serio, tal cual. A Fernández Díaz o a Morales Solá se volvió ridículo, digamos, ¿no? Claro, pero por eso te digo, justo la pegó, digo, no la pegó con ninguno, y acuso a tipos en muchos casos inacusables. ¿Por qué lo hace? Mirá, yo no tengo claro si esto es una línea, si esto está deliberado, a veces pienso una cosa, a veces pienso la otra, no lo tengo tan claro, lo que creo es que es un ejemplo de intolerancia, que es un camino autoritario, y que por este lado no se llega a ningún lugar, que esto hay que cambiarlo de algún modo, no se puede dejar que esto siga así.